Son las 12 del mediodía, 38 minutos y les vamos a hablar de Proyecto Lazarus y de todo lo que se organiza para conseguir que las personas afectadas en su médula y que están afectadas, que no pueden andar, algún día lo puedan conseguir. El lema es levántate y anda y sería un sueño hecho realidad que cada vez está más cerca de cumplirse. Gracias al presidente de Proyecto Lazarus, José Molina, bienvenido. Muchas gracias. Hoy también nos acompaña Laura Botellas, es la responsable de redes sociales de Proyecto Lazarus. Bienvenida, Laura. Hola, gracias. Bueno, menudo estáis organizando una gala benéfica con casi 1.500 entradas a la venta. Es una gala benéfica que además va a tener un protagonista muy especial que es Jandro, que es colaborador habitual del hormiguero. Lo podemos ver haciendo magia, vídeos para los niños, cámaras ocultas, cosas de estas que nos llenan de alegría y nos hacen soltar de vez en cuando una carcajada. Va a estar allí él. Estamos intentando contactar por teléfono con él, espero que sus quehaceres diarios y profesionales se lo permitan. Pero mientras tanto vamos a hablar con Laura de cómo ha sido la organización de este evento, por qué y cómo queréis enfocar y cómo queréis que la gente se entere que puede participar en él. Pues mira, es la segunda edición ya de la gala. La primera también la condujo Jandro. Ajá. Y ha sido él el que nos ha pedido repetir porque fue un éxito rotundo, la verdad. La otra fue en la sala Iturbi del Palau y la llenamos. Sí. Este año es en el Palacio de Congresos. Sí, aquí cerquita, ¿eh? Aquí al lado, sí. Aquí en la Avenida de las Cortes, aquí, al lado. Y esta vez son casi, casi alrededor de 1.500 entradas y esperamos otra vez poder colgar el cartel de completo porque la verdad es que el año pasado fue una pasada y la gente le encantó. Laura, la gente que compra esta entrada, ahora diremos cómo pueden adquirirlas y de qué manera se pueden poner en contacto con vosotros, la gente que adquiera esta entrada, ¿de qué va a disfrutar? Pues, hombre, no, hay que desvelar las sorpresas, pero sabemos que Jandro siempre selecciona, bueno, son amigos suyos, me imagino ya, de la profesión, a de los mejores magos ilusionistas del país. Entonces, cada uno sorprende en su estilo, porque cada uno tiene su estilo diferente, pero la gala es muy divertida y habrá magia, ilusionismo y... José, promete la gala. No, la gala, además de que promete, es que yo creo que tiene una cosa muy importante y es que es para toda la familia. Es una gala que sirve tanto para niños de dos años como para jóvenes de 15, como para personas mayores, en fin, puedes ir a la gala con tu familia. Entonces, es una tarde genial la que se va a pasar allí. Antes de empezar la gala, una hora antes, la gala empieza a las 7, por supuesto, pero a las 6 ya empezará en la calle, en la puerta del Palacio de Congresos. Pues ya habrá ahí sorpresas, pues sabemos que va a estar una batucada, sabemos que van a haber un grafitero también allí pintando espontáneamente al ritmo de la música. En fin, habrá muchas cosas. Magos de cerca, que allí estará... De proximidad, ¿no? De estos que te hacen magia cerquita, ¿no? Eso, eso, eso. Para dar ambiente antes de entrar a la gala. Bueno, si pasan ustedes por el Palacio de Congresos y ven que aquello es un hervidero de gente, no se asusten, ¿eh? Es que es la gala que va a protagonizar y que ha organizado y que ha querido meter ahí la cabeza Jandro, a quien tenemos en línea telefónica. Jandro, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal va todo? Muy bien, aquí estamos un poco ya también de fiesta, aparte de las fallas, contentos con esta gala, ¿eh? Que has dicho, yo tiro adelante de nuevo con esta segunda edición de la que hubo una primera y que se lo pasó la gente también, que habéis dicho, repetimos. Pues sí, la verdad es que se llenó la otra vez el Palacio de la Música y este año esperemos que se llene el Palacio de Congresos. Estamos seguros de que es así. Estamos preguntándole hace un momentito a Laura Botella que nos desvelara algo de lo que podría ver la gente que adquiera esa entrada solidaria, pero dice, ay, es que no puedo decir nada, es que estas cosas... Mira, lo que van a ver es mucha risa, mucha magia y van a querer volver, que es lo que pasó la otra vez, que se quedó gente fuera y querían volver. Pues mira, hemos montado una gala, si se puede, todavía mejor que la primera. La gente que vino a la primera puede venir a esta segunda porque es totalmente diferente. Es diferente, muy bien. Sí, sí, totalmente diferente. La idea es siempre que hagamos una que sea diferente para que la gente que le gustó la primera puede ver una totalmente nueva y volverse a sorprender. Jandro, tú eres colaborador habitual de El Hormiguero, nos llenas de risa la casa cada vez que apareces. Me imagino que esperas también llenar un poco de magia, tal y como es un poco el proyecto, ¿no? El proyecto Lázaros. Está cada día más cerca de una realidad, pero parece algo mágico, ¿no? Bueno, yo lo veo un proyecto muy ilusionante. Entonces, como se ha hecho, se está haciendo con mucha ilusión y mucha pasión y esos son los valores de la magia y los valores que a mí me gustan. Con lo cual, casa muy bien lo que vamos a hacer con lo que se intenta conseguir. Volvemos a repetir que colaboras habitualmente en El Hormiguero y intuimos o pensamos que debes de tener un millón de cosas que hacer, pero sacas tiempo para apoyar este proyecto. Sí, es que, bueno, ahora mismo estoy en El Hormiguero, en Madrid. ¡Saludos! Es que estoy, bueno, no estoy solo de colaborador, sino estoy también de coordinador de guiones y entonces estás todo el día aquí. Dale un abrazo a Pablo Motos, paisano nuestro, ¿eh? Lo conocemos. Le hago todos los días. Pues, Jandro, esperamos verte. ¿Cuándo va a tener lugar, Laura, la gala? El 29 de marzo. El 29 de marzo, a partir de las 6 de la tarde. Habrá cositas fuera y a las 7 es el horario oficial de la gala. Jandro, nos vemos allí. Por supuesto, coge la entrada pronto porque es que al final os vais a quedar en la calle unos cuantos, ¿eh? Pues nada, nada, yo como los tengo aquí ya me quedo la mía, ¿eh? Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Jandro, por atendernos, de verdad, gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que no se puede decir más en menos tiempo. Quiero decir, ahora lo único que queda por decir es cómo la gente puede adquirir estas entradas. No se lo pierdan, ¿eh? Adelante, contadnos. Bueno, pues mira, la mejor forma es entrar en nuestra página web. En la página web www.proyectolazarus.com. Ahí está, en la página principal, ya está toda la información para cómo conseguir. Hay varios números de teléfono. También se pueden dirigir a una tienda de ropas que colabora con nosotros Formigueta. Que también está ahí. Que también está ahí, su teléfono y todo. El teléfono de Laura, el teléfono mío. Ahí se puede conseguir. Incluso también hay dos correos electrónicos donde se pueden solicitar. Que de hecho ya mi hijo está, bueno, ya está enviando entradas por correo porque por vía e-mail ya le llegan las peticiones. Pues lo que vamos a hacer también es aportar nuestro granito de arena desde el Facebook de Radio Valencia. Vamos a colgar la dirección de Proyectolazarus.com. Y vamos también a decir que hay que comprar esas entradas solidarias. ¿Existe fila cero, gente que quiera comprar pero no puede ir? Sí. También, ¿no? Hay también puesto el número de cuenta de Lázarus, que es el habitual, para esa gente que a lo mejor quiere colaborar pero por lo que sea no puede, ese sábado tiene un compromiso o le viene un poco mal, lo que sea. Pues ya saben ustedes también, si no pueden ir, no hay excusa para colaborar con este ilusionante proyecto que cada día está más cerca de la realidad. José, mucho ánimo, ¿eh? No, no, sí, el ánimo no nos falta. No a José, como tú dices, sino a Laura. A Laura, a todos los colaboradores. Los colaboradores de Lázarus, que no es que sean excesivos, pero bueno, son un equipo bestial. Ya saben, 29 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, jaleo en la puerta del Palacio de Congresos. No se lo pierdan porque Jandro va a amenizar una gala benéfica a favor del Proyecto Lázarus. Y nosotros vamos a estar pendientes de todo lo que ocurre. Contaremos también lo que ha sucedido pos-gala, para dar un poco la valoración de lo que hemos podido vivir. Laura Botella, muchísimas gracias. A ti. Vendrás a contarnos más cosas, seguro que organizáis más. Encantado. José Molina, gracias. Gracias a vosotros por dejarnos explicar el proyecto, explicar cuál es la gala. Y si quieres que dé mi número de teléfono, por si alguien me quiere llamar. Perfecto, vamos allá. Por si el número de teléfono, por si alguien quiere las entradas, el 601-051-107. A ver, 107, vale. 601-051-107. Lo decimos de otra manera, 601-051-107. Ojalá te colapse en el teléfono. Pero la mejor forma es entrar en la página web, que ahí está toda la información. Proyectolazarus.com, no tiene pérdida. Ahí está toda la información, que nosotros también vamos a rebotar en nuestro Facebook de Radio Valencia. Gracias a ambos, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos.